¡Suscríbete al canal! Esa alternativa frente a lo que han hecho un poco los españoles, que para algunos es básicamente no hacerle caso a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el régimen de Franco. Bueno, pues yo creo que digamos que no, tampoco creo que los casos sean extrapolables de un país a otro. Yo creo que cada país tiene su problemática. Los casos de Chile y Argentina yo los noto, muchos casos mucho más recientes. Sí, ha pasado menos tiempo, claramente. Ha pasado mucho menos tiempo, hay una memoria histórica mucho más viva, ¿no? Y yo creo que hay muchos, muchos conflictos por resolver. En el caso de Argentina, esos niños que todavía siguen apareciendo. Ya hay cuerpos desaparecidos. Ya hay cuerpos desaparecidos, todavía es... En el caso de la gracia española es una cuestión. También hay muertos en las cunetas todavía, y que eso es una cosa, la búsqueda de sus cuerpos, el poder darle sepultura a cada una o según le diste su conciencia. Pero digamos que, vuelvo a lo que decía antes, para mí en el caso de España está zanjado, porque se ha zanjado gracias al consenso... Al consenso social, los políticos llegaron a un consenso. ...que están en pie, tanto en Chile como en Argentina, ¿no? Sí, te propongo que cambiemos radicalmente de tema. ¿Te parece que en Cuba las damas de blanco han puesto en jaque al gobierno de los Castro? Yo creo que completamente, porque no sé si intencionadamente o no, ellas han conseguido que los ojos de toda la comunidad internacional se fijen de una vez por siempre en Cuba, ¿no? Sí. Porque yo creo que hay una gran injusticia histórica, una gran injusticia histórica que ha sido la falta de comprensión de mucha parte de los europeos y de las personas que forman parte de democracias de otros países. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay este doble estándar con Cuba? Pues porque hay un marketing brutal de la revolución cubana, que antes te mencionaba, es que hasta muchos etarras se han hecho miembros de esa banda terrorista por admirar el icono del Che Guevara, ¿no? Porque el Che Guevara, que es un hombre precursor de la violencia, promotor de la violencia, con tantas muertas a sus espaldas, sigue siendo un icono, una fotografía que está en camisetas y en pósters de muchos jóvenes en Europa Occidental. Sí, en Europa, sí. Entonces, todo eso ha hecho, toda esa propaganda jaleada por intelectuales, de la talla de Gabriel García Márquez, de cantantes, han hecho que una parte de la izquierda europea vea con cierta simpatía el régimen de Castro. Y eso ha hecho que la incomprensión hacia el exilio cubano y hacia los disidentes y las personas que están sufriendo la represión en Cuba, pues bueno, yo creo que esto, el ver unas mujeres indefensas, unas madres, unas esposas, de presos, de conciencia, esa explicación, esa imagen que vale más que mil palabras, de la gente agrediéndoles, metiéndoles en un autobús por la fuerza, yo creo que ha sido la mayor prueba y el mayor impulso, y para mí ya lo he dicho en alguna ocasión, que es el principio del fin de la dictadura de Fidel Castro. Otro de los fuentes noticiosas que ustedes en el mundo cubren con mucha cercanía, como todos los medios de comunicaciones, es Venezuela. ¿Crees que en Venezuela se está acelerando el proceso al socialismo a raíz, sobre todo, de la persecución a los opositores, como el caso de Ofaldo Álvarez Paz, de Manuel Rosales y de otros líderes de la oposición? Absolutamente. Nosotros ayer publicábamos una entrevista con Zuluaga, en la que decía que ejercer el periodismo en Venezuela, el periodismo libre y crítico, es un riesgo, es un riesgo para la integridad física y eso es tremendo, que a las alturas del partido que estamos, que eso sea, que simplemente en una presunta democracia sea un riesgo criticar al poder, o sea, es la base de la democracia, es la crítica constructiva, la crítica, el ejercicio de la libertad, de opinión, de palabra, y bueno, eso en Cuba también, pero en Venezuela hoy es complicado. Hace poco el ministro de Chávez se refería a nosotros, al mundo, como un laboratorio de odio, porque también se había publicado una información que no les gustó. ¿Temes por tus corresponsales? Pues, hombre, nosotros tenemos una ventaja que la dan las nuevas tecnologías y los medios, que es que los medios de internet estamos en todas partes, pero no estamos en ningún sitio, ¿no? Tenemos la posibilidad de trabajar, no tenemos una presencia directa, digamos, física, edificios, posesiones en los países, tenemos el trabajo de nuestro periodista. Sí, claro, pero la integridad física podría haberse menosado. Ese es el problema, ¿no? O sea, nosotros tenemos una comunicación directa y 24 horas con nuestros corresponsales para que ellos puedan ejercer su trabajo con todas las garantías y tienen muchas dificultades de ejercerlo, y bueno, sí nos preocupan, pero yo creo que estos periodistas merecen, yo como periodista merecen todo mi respeto y mi aplauso, trabajar hoy en Cuba o trabajar hoy en Venezuela, simplemente contando lo que pasa, me parece muy plausible. Es lo que hace que esa profesión sea para muchos y para mí también la más hermosa del mundo, ¿no? Sin duda. Poder dar información en los lugares en los que es difícil. Hay más presión, ¿no? Hay más presión, efectivamente. Sin duda. Manuel, hacemos una breve pausa y seguimos conversando sobre este y otros temas. Manuel Aguilera, director de Higuero del Mundo, con él seguimos conversando en algunos instantes. Ya volvemos.